Vamos a la venganza, será terrible, estamos ya muy próximos a la presentación en Palma de Mallorca, que será este sábado, en el Truiteatre, y ya la semana que viene, 19 y 20, estaremos en Madrid, en la Sala Galileo Galilei, y el otro fin de semana, en Barcelona, en el Teatro Apolo. Hablaremos hoy de Jean-Baptiste Denis y del Loco Morois. Denis era el médico de Luis XIV, así que, ubiquémonos en Francia, en el año 1667. Cuentan que Denis era un hombre de aspecto sombrío, y las crónicas lo describen, o lo describen a él, con ojos grandes, nariz prominente, y un atisbo de papada. Me parece que lo estuviera viendo, ¿no? Y este muchacho, Denis, estudió teología en París, y luego medicina. Desde que ingresó a la corte como médico, asistió a las reuniones de las academias, para debatir sobre los últimos descubrimientos de la física, las matemáticas, la medicina, qué sé yo. Él pertenecía a la academia que patrocinaba el conde de Montmorency. En una aldea cercana a París, vivía un loco. Un loco llamado Antoine Morois. El ñato parece que golpeaba a la mujer, por ahí se desnudaba, salía a la calle, le prendía fuego a las casas. Ah, bueno, señor. Bueno, estaba loco, lo estoy diciendo. Sí, bueno, está bien. No creo que estaba loco como Rolón. No, no, ahí... No, no, estaba loco en serio. Hay locuras más benévolas. En el invierno de 1667, el conde, el patrocinador de la academia, encontró al loco Morois vagando desnudo y se apiadó de él. Lo llevó hasta la casa de su amigo Denis, que por esos momentos andaba haciendo unos experimentos extraños. Parece que el médico practicaba transfusiones de sangre entre animales de distintas especies. ¿Para qué? Porque tenía la hipótesis de que la sangre era un elemento nutritivo universal, beneficioso para todos los seres. Había publicado un documento, que era muy osado para la época, que decía que utilizando la transfusión de animales a hombres, bueno, era muy osado para cualquier época, era posible curar la pleuresía, la viruela, la lepra, el cáncer, la úlcera, la locura, todo, todo. La sangre animal, decía, no el loco, el médico. No, el médico. Esto lo decía el médico. Que ya se está apareciendo. Sí, tenía que ser más sana que la del hombre, sin duda, estropeada por excesos e irregularidades en la comida y en la bebida. Y también, decía el médico, la sangre humana debía estar perjudicada por la tristeza, la envidia, la ira, la melancolía y la inquietud. Ya me convenció este tipo. Sí, ya parece. Está como podrida la sangre humana. En Inglaterra, algunos pensaban lo mismo que Denny y competían con él a ver quién estaba más loco. Algunos eruditos pensaban que la sangre podía cambiar el espíritu de los que eran transfundidos. Pero bueno, esto es otra historia. En este caso, Denny puso en práctica sus teorías. Cuando llegó el loco de la mano del conde, le insertó, disculpen ustedes... Sí, qué verbo extraño para él. Sí, un tubo de plata en el brazo y le extrajo un cuarto litro de sangre. Muy bien. Después introdujo el otro extremo del tubo en el extremo de la pata de un ternero y dejó... Ah, le hizo la transfusión directa. Sí, señor, sí, señor. Con el otro. Dejó que penetrara en el loco una media taza de la sangre del animal. Sí. Denny confiaba en que la sangre del ternero, por su mansedumbre y frescura, podría aliviar la ebullición loca de la sangre de su paciente. Al recibir la sangre, el loco Moroá se durmió. A las dos horas se despertó, comió algo y ahí quedó. A los dos días, Denny lo sometió a otra transfusión. Entonces Moroá se descompuso, sintió una asfixia, lo acostaron. Cuando despertó a la mañana siguiente, el loco demostró una sorprendente calma y, según la crónica, una gran presencia de espíritu. Ya decía Mu. Sí, sí. En realidad, Denny no podía saberlo, pero su paciente había sufrido un shock casi mortal. La sangre de los animales, querido Barton, contiene proteínas que no tienen nada que ver con las humanas, por más animal que sea el tipo. Y sí, señor. Y la reacción provoca inflamación, fiebre, dolor en los riñones y los glóbulos rojos se te mueren de a millones. Claro, ahí empieza a extrañar la melancolía, la ira, todo eso. La verdad es que Moroá sobrevivió únicamente por casualidad. Bueno, permaneció el loco con Denny dos días más. Decía poco, no estaba frenético, se la pasaba postrado. Cuando, en esas jornadas, apareció en el laboratorio del médico Denny, nada menos que la mujer del loco Moroá. Ah, te vi una mujer. Sí, claro. Claro, es la que... Empezamos diciendo que le pegaba. Le pegaba a ella, sí. Claro. Ella había estado buscando a su marido de aldea en aldea. Cuando lo vio ahí, se le acercó, temiendo las brutalidades que eran habituales en el loco Moroá. Sin embargo, el hombre la recibió cariñosamente. Denny, el médico, afirmó que el loco había curado de manera espectacular. Y su esposa pudo llevárselo a casa. Bueno, Denny era felicitado, su fama se hizo enorme. Los cortesanos de Luis XIV se pusieron un poco envidiosos. Claro, yo cuando uno obtiene el éxito, todos los demás se ponen envidiosos. Y le opaca, le hace sobra. Claro, entonces... Sobre todo si sos cortesano. Empezaron a conspirar y decidieron desbarrancar a este médico que recibía los favores del rey y eclipsaba a otros profesionales, especialmente los de otras academias. Algunos críticos se preguntaron por qué, si la sangre del ternero infundía mansedumbre, no aportaba también falta de inteligencia. Claro, las otras cualidades del ternero. Claro, que son muchas y muy variadas, no todas positivas. Como el mugido que ya citaron. Claro, el ternero es medio mamerto aquí entre nosotros. Y sí, para los ojos de un humano parece un poco limitado. Entonces, Pierre de Martigny, otro médico del rey, que estaba verde de envidia, afirmó que la transfusión era un método monstruoso y una práctica caníbal. Hicieron panfletos, cartas a los ministros, a los magistrados, hablaron sacerdotes declarando que la transfusión era contraria a la naturaleza y que amenazaba la existencia misma de la especie humana. ¡Oh, Dios mío! Estos panfletos no dieron mucho resultado porque la fama de Denis seguía en crecimiento. Entonces, los enemigos sembraron una intriga contra Denis. Un día, el loco Moroá y su mujer llamaron a la puerta de Denis. ¿Quién es? Eh, soy el loco Moroá y su mujer. ¿Y la tipa? Dice, ambos parecían un poco fatigados, ella tenía algunos moretones, parece que el loco había vuelto a golpear a su esposa. Su locura había regresado. Entonces, la esposa del loco le imploró a Denis que le hiciera una nueva transfusión a Moroá. Pero Denis tenía dudas porque el loco no parecía tan fuerte como para aguantarla. Su aspecto era más bien vacilento, temblaba de manera incontrolable, así que Denis se negó a la operación. Unas semanas más tarde, Denis recibió una carta de la esposa del loco, en donde le pedía, por favor, que fuera hasta su casa. Bueno, entonces Denis fue hasta la casa del loco. Cuando llegó, encontró una serie de instrumentos para la transfusión y un ternero listo. Ah, ya lo tenía. Ya lo tenía listo al ternero y convencido. Denis se quiso ir, pero la esposa se tiró al suelo y con ruegos llorosos, suplicó al médico que hiciera una transfusión para calmarlo al loco. Bueno, el doctor Denis cedió, ató al ternero, dispuso al paciente. Cuando le insertó la cánula, Moroá tuvo una reacción tan violenta que tiró todos los instrumentos al diablo. Entonces el doctor Denis dio por concluido el experimento y se las tomó. Se fue, trajó. El loco Moroá murió a la noche siguiente. Denis estaba horrorizado porque podían inculparlo de la muerte, aunque él no le había realizado ninguna transfusión en los últimos días. Entonces el doctor le anunció a la esposa que iría a examinar el cadáver, pero la mujer enterró a su esposo antes de que Denis se presentara. Empezaron a correr panfletos difamatorios en los que se decía que Denis estaba loco, el médico. Un día la mujer del loco, Moroá, lo visitó y le confesó que tres médicos de la academia rival le habían ofrecido 50 luices de oro si acusaba a Denis de asesinato. Y le advirtió que no presentaría ninguna demanda si él la ayudaba. La ayudaba económicamente. Claro, sí. Le estaban pidiendo guita también a él. La estaba extorsionando. Era una extorsión. Era una extorsión. Y si no me ayudás, yo voy a aceptar la oferta de los médicos enemigos. Denis la echó indignado. Mirá vos. Entonces ella se unió a los doctores rivales en la acusación. Denis presentó una demanda por difamación ante el tribunal de Châtelet y vino a descubrirse algo notable. Investigado por los defensores de Denis, vino a saberse que la esposa del loco había comenzado a echar unos polvos de arsénico en las comidas del loco Moroá. Ah, vio la oportunidad. Ah, ah, ah. Y los días precedentes al tercer intento de transfusión, el loco Moroá estaba muriéndose, envenenado. Por eso Denis lo había encontrado mal. Bueno, el plan de la esposa y los doctores de las academias rivales incluía invitar a Denis a hacer la transfusión para que la muerte por envenenamiento se disfrazara de mala praxis. Denis fue exculpado, pero no pudo seguir con sus indagaciones. Pero discúlpenme, ¿hasta aquí funcionó lo del ternero? No. Pero sí, fue el arsénico lo que lo mató. Sí, pero igual estaba mal. Se decretó, a partir de entonces, que cualquier médico que deseara realizar una transfusión, incluso entre humanos, debía solicitar el permiso de la Facultad de Medicina. Y esta pequeña condición fue devastadora para la investigación en general del arte de las transfusiones. Como la Facultad representaba a los médicos más timoratos y burocráticos de Francia, bueno, muchos abandonaron el procedimiento de transfusión antes de tener que someterse a la reunión con la Facultad, y así, por un siglo y medio, la práctica de la transfusión de sangre se detuvo, se extinguió y no progresó. Impresionante, ¿no? En una época en donde la gente consideraba la sangre como algo mágico, Denis la consideró como algo nutritivo, una sustancia biológica que podía dar vida. Incluso Denis arrojó dudas en cuanto a la práctica de la sangría, en tanto la sangre era un elemento imprescindible, este, ¿no? Así que, tan errado no estaba. Pero, desde luego, no conviene transfundirse sangre de un animal. Le digo por si a usted se le ocurre. Y, sí, ya. Si quiero ser valiente, un león. Claro, cada animal le transfiere la propiedad. Si quiero ser grande, un elefante. Sí, ya sí. Si quiero tener memoria, otro elefante. Dos, sí. Sí, sí, y así. De cada uno. ¿A quién dedicar esto? Bueno, al doctor Denis y al pobre loco Morbá. No es bueno tener una esposa que te dé arsénico, pero, bueno, tampoco es bueno golpear a la esposa. Así que, estamos en contra de todos. Es una buena moraleja, de todos modos. Si uno tiene que elegir una novia, es preferible que no te dé arsénico. Sí. Fuimos a buscar discos de homenaje al pobre ternero que usaban para las transfusiones. Claro, nadie lo dedica al ternero. Nadie se lo dedica al ternero. Y nos dieron el tango que se llama El Torito, que lo escucharemos en la interpretación de los Tuatango.